Con la preocupación de lo que es la contaminación por agua servida y todo, estamos por Villa 25 Agosto pidiendo, también por los vecinos que han solicitado, el sañamiento de una parte que falta del río, del 25 Agosto, y la que da más bien para el río Santa Lucía, ¿verdad? Sabiendo que el proyecto de sañamiento se dio en San Ramón y en Freimarco, que son afluentes directos de todo lo que es la contaminación ahí, 25 Agosto no puede escapar a esta realidad, y estando, creo que es más grave lo del 25 Agosto, que está muy cercano a lo que es las tomas de Santa Lucía y Aguas Corrientes. Y bueno, yo creo que no puede pasar más tiempo sin 25 Agosto que no tenga sañamiento. ¿Es un tramo grande? 25 Agosto, la parte que queda del pueblo es muy chica en territorio, no es una cosa de muchos miles de dólares, no es la magnitud de Freimarco. Al ser una población de 2.000 habitantes y la mitad casi está toda, falta la otra mitad que es la más cercana a la estación del ferrocarril, y hay una problemática que viene hace años arrastrando, que es el tema de la Escuela 47, que en el Consejo de Ministros muchos alumnos protestaron y pidieron a las autoridades que la escuela cada vez que llega el comedor, la cámara que hay enfrente a la escuela, sale todo lo que es las aguas hervidas, no aguantan el Pozo Negro. Bueno, creo que es el momento, me parece, no se ha enfermerado nadie, no ha pasado nada, me parece que es el momento de solicitar la obligación moral, tenemos y ética de presentar el proyecto para que haya sañamiento el 25 Agosto. No vamos a permitir, eso sí lo voy a aclarar, porque en primera instancia hace mucho tiempo lo pedimos y por un tema presupuestal no se dio. Creo que el presupuesto se tiene que adecuar a la realidad de la salud principalmente, la economía para un costado y me parece que la salud es lo primordial.